Demo Maldonado resolvió en asamblea adherirse al paro y parar por 24 horas este 15 de septiembre y nos vamos a movilizar a partir de las 9.30 en frente al BPS. ¿BPS aquí en la capital del departamento? Sí, BPS acá en la capital del departamento. También hay una movilización a nivel nacional en Montevideo, que también es a partir de las 9 de la mañana en Eduardo Acevedo y 18 de julio y ahí vamos a concentrarnos en Montevideo. Los paros son para las maestras. Sabemos que hay maestras que a pesar de que se adhieren al paro, no paran, asisten a sus trabajos y en las escuelas donde hay maestros, los niños deben de concurrir a las escuelas. Después es decisión de cada padre, de cada familia, enviar o no a sus hijos a las escuelas. Pero los niños, los días de paro, tienen las puertas de las escuelas abiertas para ellos.